Vamos allá, vamos a spamear, a spamear el click, el click, ready for clicking y lo tengo, yeah, bitch. Eh, ¿qué jugamos, spas o mp5? Venga, vamos a jugar spas. Que es spasmáticamente divertido. Vamos a proceder a hacer lo que viene a ser la estrategia más divertida de todo el juego. No, no es la más divertida, pero si sale, me voy a reír mucho. Vale, reforzamos aquí que esto es una ranked y hay que ponerse serios, eh. Hay que ponerse muy, muy serios. Vamos a reforzar esto también. Y ahora es cuando viene el momento de pensar, por cierto, que me preguntáis mucho. ¿Se puede subir a la trampilla de aquí arriba? No se puede, compañeros, y lo voy a demostrar. Eh, a ver. Vale, fijaros que sale una especie de... No sé qué quiere. Vale, fijaros que sale una cosa ahí y no... No deja, ¿vale? Madre mía, toda la estrategia. Vale, la estrategia consiste en lo siguiente. Y es que ponemos aquí alambres. Ponemos aquí alambres. Vale. Nos tiramos para acá, para abajo. Reforzamos esto. Y hacemos lo siguiente. Y es que... Nos colgamos aquí. Y nos camuflamos. Como si no hubiese un mañana. Y esto, ¿por qué me lo han abierto? Bueno, no pasa nada. Estamos ahí camuflados. Me hace una gracia que este hombre pele todo. O sea, ya sé con qué voy a hacer los vídeos de destruyendo mapas. Este señor va a ser la clave, porque yo vengo por aquí, hago así... Y rompo todo. Es que da gusto, eh. Vale, todo roto. Bueno. Vale, vale, vale. No pasa nada. Están tirando drones. Están tirando por ahí pepos. Pero nosotros... Nosotros tenemos que centrarnos en nuestra estrategia. Aquí, esperamos. ¿Vosotros qué decís? ¿Que me ven o que no? Yo digo que no. Yo digo que me hago la del ninja. Ya veréis, chavales. ¿Vaya pelos tienes en el brazo, cabrón? De pírate... A ver. Solo hay que esperar el momento. Ya vienen, ya vienen. No se lo van a esperar. Hazme caso. Hazme caso. Míralo. ¿Lo veis ahí? Lo estáis viendo, ¿verdad? Estrategia definitiva. Esto solo puede funcionar. Míralo, míralo. Por favor, ven para acá. Ven, ven, back. O sea, ¿estáis viendo el camuflaje que me llevo encima? Aguantamos. Aguantamos. Aguanta. Venga, planta hace nada, por favor. Confiad. Bueno, vamos a volver a intentarlo, ¿eh? Tenemos que conseguirlo. Sea como sea, chicos. Sea como sea, esta estrategia tiene que salir, pero vamos. Del tirón. Vamos a reforzar aquí. Vamos a reforzar esto también. Madre mía, si es que este señor lo destrofa todo. Joder, este señor para hacer ángulos va a ser la clave, ¿eh? Este señor va a ser la clave. Vale. Ponemos de nuevo alambres. Ponemos de nuevo alambres. Nos cargamos esto. Yo creo que también nos vamos a cargar eso, ¿eh? Esto. Es que tú fíjate a los ángulos que puedes generar con este señor. Yo tengo una duda. Si paso por aquí... Sí, me quito vida. Curioso. Estrategia de mierda, tío. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo más aquí. Que es por donde más probablemente me vean. Ahí está. Vamos a quitar estas sudaderas. ¡Ah! Vale. Aguantamos. Esto es el nuevo meta, chavales. Nuevo meta, nuevo meta. No pusean por donde hay que pusear. No me gusta. Así no puedo hacer la broma. O sea, lo más que puedo hacer... Es que claro, no voy a poder hacer la estrategia. Lo más que puedo hacer es venir por aquí... Y abrir la trampilla y subir, pero... Pero no va a funcionar. Arriba. Nada. Se han tradeado. Es que así no se puede. Hostia, Pedrito. Qué guay eso, eh. Lo han implementado. Vale, sin problema. Nosotros... Oye, eso suena aquí abajo, ¿eh? Pero que te quedas sin tiempo, compañero. Te quedas sin tiempo. Nada, es que no me dejan. Los compañeros los matan a todos. Luego juego a Ranked, ¿verdad? Y todos se me mueren, pero... Se me ve mucho, ¿verdad? Es que se me va a ver mucho, yo creo. Bueno. ¡Sorpresa! A ver. ¡Adiós! Ahí, las nuevas explosiones lo matan. Madre mía, tú. ¿Pero qué me pasa? En la manita. Ven, ven. Anda, tira para atrás. ¡Ja, ja, ja! A ver, que esto lo he roto yo con el dron. Venga, fuera. Toma por culo. El siguiente. Vamos a volver a intentar esto. Tiene que salir. Lo que no sé es en qué trampilla hacerlo. Podemos elegir... A ver, aquí arriba hay tres trampillas. Yo creo que la óptima va a ser esta. Pero no estoy 100% seguro. Es que igual esta es mejor. Es bastante probable que esta sea mejor, de hecho. Yo creo que vamos a hacerlo en esta. Me la voy a jugar a muerte aquí. Vale, a poner aquí los alambres. Sí, joder. El de banco era el mejor, la verdad. Vale, le acaban de explotar la cabeza al que estaba intentando hacer Spawn Trap. Ok. Vamos a caer aquí. Y lo más importante, vamos a poner esto aquí. Vale. A ver cómo se ve. Bueno. Puede ser, puede ser, puede ser que funcione. ¡Vamos a caer aquí! ¡Vamos a caer aquí! Aguantamos Aguantamos como unos cracks Vale Vamos a hacer una cosa Uy, madres, están ahí Sube Que se la liamos Vuelvo a bajar Ay, por favor, que bueno es este tío Me descojono con él A ver Vale Qué bueno es este pavo, eh Para reírte un rato, para hacer alguna estrategia absurda Está bien, eh Pero yo quiero hacer la mía, la buena La de antes, la del alambre Confiad, confiad Porque yo creo que esta Esta va a ser la buena, chicos Esta va a ser la buena, ya verás Ya verás Vaya, mareo, me llevan, ¿no? Mirad, en diagonal Si es que esto es de proazos Bueno, vamos a Vamos a darle caña Yo creo que la trampilla Es que esta va a ser un canteo Vamos a probar esta Vale Aquí Alambritos Más alambritos Ahí Vale, perfecto Y una vez puestos los alambres Lo que vamos a hacer va a ser Pues, obviamente Barricar todo esto ¿A dónde va la EDA? Está loca You crazy You mad, bro You mad Vale Y ahora Nos cogemos la MP5 Uy, mira, están aquí Aguantamos, aguantamos Da igual ¿Tú crees que ahora puedo estar cogiendo el móvil? O sea, ¿tú crees que ahora es un buen momento para llamarlo, Kyvi? Vale, aguantamos Aguantamos, aguantamos que viene No me ha visto No me ha visto No me ha visto Vale, no nos ha visto, chicos Vamos a poner así la cámara mejor Está droneando Espera Está droneando Vale, ahora No me lo puedo creer Ha salido Ha funcionado, chicos Ha funcionado Oh, hay otro No te muevas mucho ¿Qué cojones? Rápido, para abajo Ahora, arriba Y ahora otra vez para arriba Uy Nos ha salido Nos ha salido la estrategia La peor estrategia del juego Ahí está Oye, pero ha funcionado bastante mejor de lo que pensaban No sé hasta qué punto salen medio ciegos ellos O es que de verdad no se ve mucho La cabeza del personaje Vamos a ver si consiguen matar a esta última mujer ¿Qué le ha pasado en la mano? Uy, 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 uy Uy, madre mía A menos me ha quedado dejado yo baja Ok, GG Bueno, espero que os haya molado, chicos He echado bastantes rondas intentándolo Al final ha salido Ya os digo Vosotros veréis el vídeo De que, bueno, sale Pero obviamente me he tirado bastante tiempo Así que nada Espero que os haya molado mucho Esta mierdi estrategia Y nos vemos, muchachos En el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau